Buenos días, hoy estoy feliz, feliz, feliz Bienvenidos un día más al canal, mi nombre es Patricia El canal se llama Patricienta, te invito a que te suscribas por aquí abajo Y te dejo ahí con mis redes sociales para que te suscribas, para que me sigas Pero la olla totalmente Bueno, hoy os traigo un vídeo de estos que os molan de haul de rebajitas Espero no tener que ir ni a cambiar nada ni a mirar Porque cada vez es un timo Yo digo, ay, voy a ir a cambiar cosas Porque ese dinerito que me devuelven, porque lo han rebajado más Pues me lo devuelven, no me lo devuelven, me lo gasto en cosas nuevas Quiero enseñaros lo que me he comprado en estos días Os voy a enseñar también alguna cosita que se ha comprado Juanma Que yo creo que va dentro de las bolsas No sé si hay un abrigo o alguna cosilla de estas Y voy a deciros lo primero, que luego me preguntáis un montón Que el color de la vi, la paleta que he utilizado para hacerme estos ojos así como amarillentos o anaranjados Que no sé si parece que estoy un poco pálida y mala Dejo en la cajita de información para que luego no haya problemas de qué número has dicho Y no os apetece darle para atrás para mirarlo Así que lo tenéis abajo Vamos a empezar Tengo todas las bolsas ahí atrás porque son un montón De verdad que me he pasado Y lo primero que os voy a enseñar es un abrigo que fue un poco ¿Vale? Empezamos con la tienda de Bershka Que es mi favorita del mundo mundial Lo que es de tiendas físicas Porque sabéis que me encanta Seinzaful y muchas tiendas de internet Vi un abrigo en un burrito de estos que ponía todo a 20 Cuando yo leo todo a 19,99 es todo lo que haya dentro de ese burro ¿Vale? Pues había nada más que abrigos Y entonces yo lo cogí con todo el cariño del mundo porque dije este abrigo por 20 euros o sea me llevo 5 Pero resulta que cuando lo pagué no eran 20 sino que fueron 30 En ese momento no nos dimos cuenta y obviamente no me coge porque si no lo hubiera dicho Oye a mi he cogido un abriguito donde pone todo 19,99 y a mi me cobras 19,99 Total no me di cuenta y tengo que ir a cambiarlo que espero que lo hayan bajado o les comentaré esa cosa Y si no me conviene pues lo dejo Me enrollo mazo Es este abrigo que es de pelo pero de tel, bueno es que lo estáis viendo, de pelo hiper mega suave O sea me siento como un osito, como el osito Yogi en aquel bosque El abrigo costaba 60 pavos y como os digo pues a ver si me lo pueden dejar más baratillo Me he cogido una talla S porque aunque hay XS me quedaba como demasiado justo Entonces me he cogido una S a ver que tal Me lo voy a probar más que nada para que veáis como queda puesto Que es que es espléndido del amor hermoso y además que ahora con mi pelo me pega más Porque el día que me lo compré todavía tenía el pelo rosa y ahora me veo más estupenda todavía Así que bueno pues es bastante abrigadito, bastante grande Y os voy a hacer ahora una pasarela con musiquita Bueno tengo que deciros que obviamente para grabar como me veis solo la parte de arriba De abajo voy en pijama porque estoy en casa bien calentita Pero vamos que tampoco pasa nada Bueno la cosa va de abrigo Encontré una colección que ha sacado Verska con Disney en plan con Mickey Una chaqueta que me gustó mucho Costaba bastante y dije no me voy a comprar una chaqueta solo por el hecho de que ponga Mickey Pero es que la han bajado a 20 euros o 25 me parece Que solo han sacado la talla M porque queda como grandullón Y la verdad es que por 25 para como es el abrigo me lo he comprado Como veis es un abrigo también de pelo Es color negro pero es que lo mejor de todo es que pone Mickey en la espalda en gigante Por las mangas y es la bomba Así que bueno vamos a ver Como veis tiene cremallera, se puede abrochar A mi me queda un poquito así como largo porque es así pero de las mangas y eso me está bien Así que bueno estoy muy contenta Bueno pues me he cogido también esta sudadera que me gustaba por el perrito Aunque no es socio, es un carlino que es muy parecido Pone lever late for coffee late Vale y bueno me ha costado una sudadera en tono beige Como veis me ha costado beige como beige 12,95€, 14,99€ o algo así más o menos 14€ yo creo que ha sido En este caso me he cogido una talla M Sabéis que las sudaderas no me gusta que me queden ajustadas Aunque esta si queda un poquito menos de talla O sea me refiero que no es la típica sudadera larga ni anchota Entonces bueno es una M pero me queda como si prácticamente fuese una S Y me gusta mucho y es muy calentita Bueno siguiendo con Bershka os voy a enseñar un abrigo que se ha cogido Juanmi Me lo voy a poner yo pero que sepáis que es un abrigo de hombre Aunque a lo mejor me lo pongo y si no fuera por la talla Me hubiese servido para mi también El caso es que estos abrigos son de los típicos que cuestan de chico un poquito más No encuentro la etiqueta porque creo que no tenía Vale si que tiene Y le ha costado, costaba 70€ y le ha costado 25€ Estamos esperando por si las rebajan un poco más Pero vamos yo creo que este abrigo ya por 25€ está bastante bien Es el típico chaquetón de hombre Pero en vez de ser chaquetón de estos que pesan y llevan forro por dentro Es fino, o sea es tal cual lo veis Entonces bueno pues para ponértelo te hace el efecto de chaquetón Y no te gastas ese dinero Él se ha cogido una talla XL Como veis ya os digo que es que no es para mi Entonces pues tampoco os puedo hacer un trio ni una pasarela del otro mundo Pero bueno porque veréis un poco que es finito O sea es lo que es solamente la tela Normalmente a esta tela yo creo que lo que hacen es que le ponen forro gordo por dentro Y este pues no lo lleva Y luego tiene aquí en la etiqueta O sea en la manga tiene como una etiqueta Que pone 1998 Y bueno no sé está muy bien Vemos con Bershka esta vez vamos a pasar a camisetas Y la verdad es que me compré unas cuantas Porque las han rebajado a 3,99€ Así que me metí en la web Compré todas y luego las que yo tenía que me habían costado 5,99€ Fui y las descambié Empezamos por una que es muy para Youtube Muy para vosotros Para ponérmela cuando haga unboxing Es una camiseta negra normal básica Que pone unboxing, unboxing, unboxing Que me la voy a tener que poner por cierto dentro de muy poquito Y esta pues eso me han costado todas 3,99€ Todas iguales En este caso me he cogido una S Porque por la web no quedaba una M Pero yo las camisetas no me gusta que me queden muy ajustadas Si hay XS que entiendo que es pegadita Me cojo la S Y si hay S para arriba pues me suelo coger la M A no ser, también depende del tipo de camiseta Luego me he cogido también esta Que es de Disney Esta es muy bonita Y lo más fuerte de todo que por 3,99€ Yo que me dedico a hacer ropa No sabéis lo que cuesta hacer un bordado O sea, no os podéis imaginar Me da igual que sea Amancio Ortega, ¿sabes? Y que tenga dinero Y que pida muchas unidades Pero la verdad es que yo eso lo valoro mucho Todo es bordado Todo lo que estáis viendo verde Y es una camiseta morada, normal y corriente Y esta me he cogido, por ejemplo, ¿ves? Esta sí me he cogido la talla S Porque hay XS y es una camiseta que se ve grandona O sea, que bueno Ya veremos a ver qué tal Después me cogí esta Porque a partir de los 40€ El envío te sale gratis Y como solamente me faltaba un producto Para que me saliese gratis Y me lo enviaran a casa Dije, bueno, pues me cojo esta Que tampoco es que No es una camiseta Que me hubiese fijado a lo mejor Pero ahora con las rebajas Pues bueno, la vi y me gustó Esta, por ejemplo, que hay XS Me he cogido una S Son de estas que son así De cuello como elástico Y tiene, pone... Bad care, we don't care Vale, pues eso Yo lo que quiero deciros es que pone Todo el rato letras Que eso me mola mazo Y luego trae la gomita también En la manga Entonces, bueno, me gustó mucho Y ya os digo que como me quedaba muy poquito Para llegar a los 40€ Me la cogí Y estas ya os las he enseñado Que son por las que hice el cambio Para que me costasen más barata Pero bueno, las enseño aquí Una es la de Super Pop Que me la he cogido Es así en talla S Esta que me la he cogido En talla M Que es la que os enseñé De E.T. Que me gusta también un montón Luego, aprovechando Estas rebajas Como ya costaban 3,99€ Es una camiseta que quería Pero prefería que la rebajaran un poquito A ver, ALV Que es una serie de dibujos Bueno, no llega a ser dibujos De mi infancia Que me tiene loca Por detrás pone lo de ALV Que esta me gustó muchísimo Y luego, por último, igual Ahora que estaban rebajadas Tengo la sudadera De Beverly O sea, de Sí, Beverly Hill De una serie que echaban Que se llama Sensación de vivir Que os enseñé la sudadera Que me la regaló una amiga Y lo que me he cogido Ha sido esta camiseta De Brenda y Dylan Me parece que es Tipo que el otro es Brandon Que, bueno Pues que eran uno de mis personajes favoritos Porque yo No me suele gustar Como el principal Que es Brandon El guapo Sino que a mí me gustaba Dylan Y vamos Espero no equivocarme Porque también es que Hace muchos años de esta serie Y bueno Pues ahora ha costado 3,99€ Y me la he cogido En talla M también Para que me quede Un poco más ancha Creía yo que os tenía Que enseñar más cosas Pero tampoco han sido tantas ¿No? Para que nadie diga Hola, ¿cómo gastas? Os tengo que decir Que todo lo que os he enseñado Más una cosita que me falta Todo me costó 70€ Y me devolvieron De cosas que cambié Porque costaban menos 50€ Entonces al final Solamente me gasté 20€ más Y creo que está Bastante bien Todo esto de mis rebajas Por último Hace tiempo Ahora cuando ha sido Reyes Y todo eso Os enseñé como la lista de regalos De cosas que quería que me regalasen Y había unas deportivas Que son rollo Converse Con plataforma de bota Que yo vi por Amazon Que obviamente no eran Converse A mí me la suda Que ponga Converse Como si es falsa Como o sea Me da igual Y las encontré en Amazon Por 20€ Pero al final Pues no las he pedido Porque digo No quiero gastar más Que tal y que cual Pues el otro día Que maravilla Que me meto en Stradivari Y Juanma Que para ese día Tuvo bastantes luces Me dijo Patri ven El que no le gusta nunca Que gaste mucho Me dijo Mira, mira lo que he visto Digo Luego dices que no quieres que gaste El caso es que el chico Luego ve las cosas Y es que le gusta más Que gaste yo Que gaste el pobre Así que me encontró Esas zapatillas Que no las había visto nunca En Stradivarius Y son estas Que es la típica bota Como de Converse De plataforma Para ser un poquito Más alta Y lo único Bueno pues que tiene puesto ahí Como una especie de letras Una frase o yo que sé que pone Costaban 30€ Que ni siquiera las había visto Cuando no estaban rebajadas Y me han costado 10€ 9,99 Me he tenido que coger Yo uso un 37 Para todo Y me he tenido que coger Un 36€ Porque como que me daban Bastante talla No sé si por la plataforma Por qué Y esto para mí Sí que ha sido una ganga No me van a costar Menos de 9,99€ Y estoy encantada De la vida Último que me lo he saltado Me he cogido Unos leggings Del Pull&Bear Que me han costado 4,99€ 5€ Que son para barrer las calles Son para barrer las calles Porque son de estos que son Súper acampanados Pero estoy esperando Que me lleguen de Aliexpress Una bomba de zapatillas Porque son una bomba Son de estas gordas Como las Buffalo Así que ya las enseñaré ¿Os podéis creer? Que cada vez que voy a la habitación Y vengo Estoy asfixiada Que no puedo hablar Un super deporte Niña Pues hasta aquí mis rebajas No he comprado nada más Y tengo que dar gracias a Dios De no haber comprado nada más Algunas cosas que ya he estado viendo Ahora seguramente que las descambie Estaros pendiente de mi Instagram Patricienta con Z Porque muchas cosas que enseño por vídeo Que digo que me las voy a quedar De colaboraciones De cosas que me envían De cosas que compro Y luego me rayo Y ya el ticket no vale Y no lo puedo descambiar Las voy a empezar A sortear por Instagram Y os voy a dejar por aquí abajo Un enlace también A uno de mis artículos De Wallapop Para que sepáis Que tengo Wallapop Y hay algunas cosas Que obviamente Las he comprado Me han costado dinero Y no las he usado nada O muy poco Y obviamente no puedo sortear Todo lo que tengo Porque algo tengo que recuperar Entonces lo voy a vender Y como no me deja poneros directamente El link de mi perfil de Wallapop Os pongo un artículo Y a través de ese artículo Podéis entrar en mi perfil Y mirar lo que queráis Vamos básicamente Como si fuera mi armario Voy subiendo cosas Poquito a poco Durante todas las semanas Porque no es que me haya puesto A decir voy a vender Todo lo que tengo Sino que veo algo Y digo Ay pues esto no lo quiero Y lo subo al perfil Así que nada Espero que os haya gustado Este vídeo Y que no tengáis que ver Por lo menos hasta dentro de un tiempo Otro de rebajas Porque ya bastante tenemos Con los haul de las colaboraciones Y todo lo que me envían Y nada Gracias por acompañarme un día más Suscribiros al canal Lo digo todo así como muy feliz A mi Instagram Dale like Todo lo que digo siempre En el final del vídeo Un besito Mua